Saludos. Bueno, hace algún tiempo que no subo vídeo y es que han pasado algunas cosillas. Algunas cosas relacionadas tanto con el router, que os explicaré en un vídeo hablando del router, que ha cambiado alguna idea. Y también ha pasado una cosa a nivel, perdonad, ya sabéis que la alergia me da la plana, a nivel doméstico. Y es que mi soldador se rompió. Entonces las cositas que estaba haciendo de bricolaje informático, domótica y tal, bueno, pues fue necesario dejar de hacerlas. Así que, bueno, voy a enseñaros un detalle, una cosita sencilla. Vamos a ver. A la hora de buscar un soldador, porque en alguna ocasión se vería aquí, todo el mundo sabe más o menos lo que es un soldador, pero digo, bueno, vamos a buscar una cosa más interesante y más entretenida, ¿no? Más impática. Pues que este. Hay dos modelos, el TS80 y el TS100. Este es el final más antiguo, el TS80 es más moderno. Hay una página de diferencia de precio, pero bueno. Este es el precio que tiene en Banggood. Este es el precio que tiene en AliExpress. 79 euros, más o menos. Es aproximadamente lo mismo que en Banggood. Esto tarda un mes en llegar. En AliExpress, pues, viene a tardar 15 días, algo así, aquí lo tenéis, del 3 al 12 de julio. Teniendo en cuenta que estamos a 15 de junio, pues, un mes mal contado. Y esto es lo que vale en AliExpress, perdón, antes dije que era AliExpress y esto era Amazon. Y en AliExpress, pues, son 10 euros menos y tarda, pues, lo mismo, ¿eh? De unas 3 semanas. Bien. Eh. ¿Qué aparetito es? Bueno, pues, eso os lo voy a enseñar. Es un soldador que viene desde Novelife, como habéis visto ahí detrás. Esto partió de un proyecto Indiegogo, creo recordar. Y me gustó porque es muy pequeñito, se guarda aquí, o sea, no solemos tener nosotros los informáticos caseros un taller para tener una base de soldadura grande. Y todo eso, ¿no? Necesitamos algo pequeñito que lo podemos guardar con facilidad. Así que, bueno, he empezado con esto, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Este es así de sencillito. Esto es otra cosa que os enseñaré ahora y que lo quito de la mesa para que se vea mejor. Tiene como un estuchito así. Bueno, hay muchos montajes distintos. Este que tenéis en pantalla, o sea, este no lo tiene, eh, pero si buscáis S100 aquí en Aliexpress, seguro que encontráis el que trae estuche. De donde es S80. Este tiene es el modelo anterior que más vivo y menos interesante. Vamos a ver, aquí lo tenéis, eh. Es un pelín más caro, pero trae algún detallito más, ¿vale? Bueno, vamos a lo que vamos a enseñaros el casarrito por dentro, que es lo realmente interesante. Bien, abro el estuchito. Es un estuche pequeñito, como veis. Eh, parece un plumier de colegio. Y trae los siguientes pasos. Un cargador USB tipo cargador de móvil. Eh, es un cargador, eh, para USB 3. Es de Qualcomm. Eh, o sea, es de mucha calidad. Y, bueno, es capaz de proporcionar una entesidad un poquito más alta que la normal. ¿Vale? Pero, pero, muy curioso. Un cable USB. USB-C. De los nuevos. ¿Vale? Es de silicona. Es muy flexible. Tremendamente flexible. Y tiene otra ventaja. Y es que, eh, este cable soporta el calor bastante bien. ¿Eh? Se le puede pasar el silbador en un momento dado que no se quema. ¿Vale? Voy a abrirlo. Y voy a enchufarlo aquí en el cargador. Aprovecho, lo enchufo a la corriente para que lo veáis todo completito. Trae una pequeña base para el soldador. Todo dentro del enchufe. Es muy sencillita. Como lo hemos visto en este lugar. Y trae dos puntas. Una dentro del enchufe. O sea, el enchufe. Perdona. Del cubito. ¿Eh? Que es una punta, eh, tipo plana. Y otra punta. Que ya he estrenado, naturalmente. Eh, de estas muy, 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 muy finitas. Pero fijaros que cosa más curiosa. Tiene como un jack. En estéreo en este lado. Es una cosa así pequeña. Y esto es el soldador. El soldador que tiene aquí tres botoncitos y una pantalla. Sí, señores. Esto lleva dentro un arduino. Controla temperaturas, bueno, un montón de cosas, ¿no? De hecho, se puede hacer más pequeño si le quitas el taponcito este de aquí. Y se puede utilizar así también. Fijaos el tamaño, ¿vale? Bien. El taponcito, realmente lo que hace es proteger tus dedos del calor, de la puntita. Y la puntita, simplemente se coloca así. Es el mecanismo de un enchupe, ¿verdad? Fijaos que cosa más cariñita. Bueno. Quito esto del medio. Pongo aquí, pongo aquí la base. Y, ¿qué os parece si lo enchufamos? Pongo aquí el USB. Y, como veis, se enciende. Y, bueno, se está preguntando si quiero configurarlo o ponerlo en marcha. ¿Vale? Bueno, el botón de la izquierda es calentarlo, el de la derecha es configurarlo. Se puede configurar la temperatura y se puede configurar el tiempo de reposo. Es decir, si lo dejas quieto porque tiene un arterilómetro, termina por... Ponerse en modo espera. Así que, sin más historias, voy a pulsar el botón derecho, que es el que tiene dibujado un salvador pequeño. Y que pone calentando. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda en estar en servicio. ¿Veis cómo sube la temperatura? Bastante rápido, ¿verdad? O sea, la verdad es que no conozco un soldador que en tan poco tiempo esté listo para ser usado. Ya está a 700 grados. Le pongo puesto que se quede en 300 grados. Ya está. Y vamos a ver si es verdad. Cogemos un poquito de estaño. Y... Ya está. ¿Han visto? Listo. Cojo un charrito cualquiera. Ven, ahí. Ya está. Solo lo ven. No conozco ningún soldador que suele tan rápido. Vamos a ver. Pongo aquí el motorcito. Voy a bajar un poco la cámara para que lo vean de base. Acerca. Y... Vamos a aplicarle un poquito de estaño. Bueno. Señores. Espectacular, ¿verdad? Y es así de pequeño. Si lo dejáramos sobre su base y no lo tocásemos, en 35 minutos, bajaría la temperatura a 200 grados. Y si no lo tocáramos en 10 minutos, se acabaría así. Lo voy a esperar todo ese tiempo, obviamente, porque... Lo voy a enseñar bastante. Lo voy a enseñar bastante. Venga. Lo voy a enseñar bastante. Lo voy a enseñar con el pan. Espero que sea en el fin. Que también lo hace muy rápido. Y esto es... Puramente anecdótico. Es de esta misma familia. Y no es más que un destornillador que trae un montón de puntas muy divertidas. Es así de pequeñito. Es eléctrico. Eléctrico. Y trae este dadito. El cual, esto lo tienes como un lápiz. En el brazo de los lápices en tu escritorio. Y esto... Son... Las puntas que más utilizas. Listas. Para nada. Así que tenemos... Bueno. Cositas... Divertidas. Lo más divertido es ese soldador. El 680. Os lo recomiendo. Es... Como veis. Se mete todo en este... En este chuchito. Lo podemos tener quitado de los medios. Lo podemos utilizar a nivel doméstico. Muy bien. Y... Ya prácticamente está frío. O sea, lo estoy tocando. Y ya casi, casi, casi está frío. Estoy totalmente todavía. O sea que lo tomo verdaderamente en este momento. Y como veis, ha vuelto muy poquito. Y está en servicio más rápido. Nosotros normalmente, eh... No tenemos un tallado donde entiendes el soldador. Por lo menos en el que tú podías ir trabajando. Si lo lo vas a usar en algún momento. Entonces necesitas algo que arranque. Pues señores. Saludos. Y... Bueno. No tenía mucho más que enseñaros en este. Veremos otro tema más interesante. Así que... Hasta otra.